¿Fue Jennifer la que se aburrió o fue Mark? A veces son los hombres. A veces somos nosotros. Dicen que a Jennifer le gustó mucho William Levy en un video que grabaron. ¿Tú qué opinas de eso, Monse? No, entonces sí fue la mujer. ¿Es cierto? Gracias. ¡Monse! Monse de Pequeño Gigante que estuvo conversando con nuestro querido Camilo Montoya de Gordo y La Flaca. Es que todo el mundo, amigos, está hablando de eso, desde Jennifer López, de su separación de Mark Antony. Ella por fin rompió el silencio. A pocas semanas habló de su separación con Mark Antony y nosotros fuimos más allá. Porque, oiga esto, una experta leyó entre líneas y asegura saber lo que la cantante realmente quiere gritar a todo pulmón según ella entiende. Vamos a ver esto. La diva del Bronx dejó bien claro que a sus 42 años está espectacular y pasando por un gran momento en su vida profesional. En cuanto al corazón se refiere, dice... A veces no nos damos cuenta que nos estamos comprometiendo para entender que una persona no es buena para ti o que esa persona no te está tratando de la manera correcta o que él no está haciendo lo correcto para él mismo. Si me quedo, entonces no estoy haciendo lo correcto para mí. Mi amor propio es suficiente para apartarme ahora. Nosotros quisimos averiguar lo que quiso dar a entender la estrella latina. Por eso conversamos con esta psicóloga especialista en terapia matrimonial. Eso nos indica que hubo algún tipo de comportamiento que ella posiblemente vio como que era un comportamiento que no era aceptable para ella, para ella continuar esta relación. Y este es solo el principio. La puertorriqueña más cotizada habló sin tapujos de su vida en pareja y sutilmente dejó al descubierto el porqué de su fracaso matrimonial con Marc Anthony. Yo diría que los tres primeros años de matrimonio era solo para nosotros. Yo no estaba trabajando. Básicamente todo giraba alrededor de él. Además, la cantante declaró... Nosotros tratamos y tratamos, pero cada vez se estaba volviendo más difícil. También nos preguntamos si hay algún mensaje detrás de la imagen de una J-Lo fuerte y desafiante, casi como Dios, la trajo al mundo. Vemos una mujer que se siente ya liberada, que se siente que es libre para expresar su sensualidad como mujer. Es muy posible que ella se sintió que parte de su ser, como su identidad, estaba de cierta manera controlada. Dicen que la estrella boricua sorprendió con la rapidez que negoció esta exclusiva y algunos hasta sugieren que ya lo tenía fríamente calculado. Todo parece indicar que la mujer más sexy del mundo está decidida a escribir un nuevo capítulo en su vida. Soy una eterna optimista acerca del amor. Yo creo firmemente en el amor. Sigo mirando hacia adelante para nuevas metas. Me siento fuerte. Lo que no sabemos es si sola o muy bien acompañada. Bueno, lo que sí sabemos y le podemos decir es que esa mujer está mejor que nunca. Eso nadie lo puede negar. Qué fuertes declaraciones dio esta revista, entre otras cosas que trataron, en que en los últimos años, bueno, duraron un tiempo que ella no estaba haciendo nada y que todo giraba alrededor de Marc Anthony y que cuando ella dice que la cosa no está resultando bien, ella tiene amor propio para irse. Entonces, Rox, ¿qué te parece a ti ese tipo de declaraciones? Me parece que es muy fácil o es más rápido de tratar la relación cuando están los dos solitos, cuando tal vez ella no está trabajando, que todo gira en torno a él. Ahora, lo que más me llama la atención de sus declaraciones es el decir, estoy abierta al amor. Se acaba de separar hace una semana y media, dos. O sea, qué rápida que se abre al amor. Ojo, ojo. O sea, uno no puede pretender ni juzgar y decir, ay, caramba, bueno, me voy a dedicar solamente a mis hijos o a mi trabajo, tengo que... Porque lamentablemente cuando uno está enamorado, y no vamos a generalizar, pero sucede, cuando tú rompes una relación así tan importante, es devastador. Evidentemente no está enamorada, Rox, por eso lo está diciendo. Pero qué triste es el hecho de que todo esto haya sido, no sé, por más de que sean celebridades, que de repente diga, yo ya me quiero enamorar, ¿y qué? Bueno, lo que pasa es que, digo, ella en la entrevista dijo muy claro que ella se había dedicado en cuerpo y alma al principio en la relación. Una vez ella tiene a los hijos, quiere recuperar su carrera. Ahí fue donde las cosas se pusieron difíciles, porque mientras Mark tenía a JLo en la casa, tranquilita, y él era, es Mark, y ella no trabaja porque ella está en la casa, está cuidando a los niños, muy chévere, muy hermoso. Ahora, cuando la mujer empieza a trabajar, la cosa se pone distinta porque ya yo no tengo a mi esposa en la casa, ya la tengo otra vez, ella está trabajando. Entonces ahí yo creo que fue una pregunta. Pero dos cosas importantes aquí, Verónica, yo no sé si tú estás de acuerdo con esto, pero Verónica, dos cosas importantes. Primero acuérdense que ella dijo, porque bueno, supuestamente fuentes habían dicho que ella había luchado por esta relación porque ella quería continuar esta relación y que no se pudo. Y lo otro es que ella decidió tener a sus niños, a sus mellizos, y decidió ella quedarse en su casa, Verónica. Pero aquí, exactamente, aquí hay dos cosas importantes. Ella sí sacrificó muchas cosas, pero yo creo que también Mark Antony, estando a su lado por tantos años y estando al lado de una mega estrella, recordemos que a nivel súper internacional y mundial, es ella más grande. Claro, para nosotros Mark es el más grande que tenemos, pero para ella no. Ahora, otra cosa importante, no podemos juzgar, cada uno tiene sus tiempos, y algo que sí es cierto, cuando nosotras las mujeres sacamos del corazón a alguien, o alguien de verdad no es positivo en nuestra vida y lo sacamos de aquí adentro, puede ser de un día para otro, y tú dices, hablando de aquí, se acabó. Hablando de Mark Antony, y eso es lo que ella está dando a entender. Claro, y hablando de Mark Antony, precisamente acuérdense que él aparentemente habló, habló también, no se quedó callado. Y él dijo, o sea, que todo empezó como un juego, bueno, él hizo hacer como que era un juego después, pero dijo que ella lo tenía, mira, así por las riendas, que abusaba de él, que lo llamaba cada rato, que lo criticaba, o sea, hasta qué punto, ¿no? Esa relación son los dos muy fuerte, pero es lo que pasa también. Y dijo que eran bromas, después de eso dijo que era broma. Qué gracioso. Bueno, pero uno como hombre tiene derecho a bromear, eso fue una bromita. Pero no es el momento para bromear, Johnny, porque hay mucha sensibilidad a eso. Tú lo defiendes. Verónica, pero eso fue antes, esto fue, acuérdense, eso fue antes de ello anunciar su divorcio. El relajo y la broma y de las críticas, eso fue antes, porque lo hizo también con Felipe Viel, ¿te acuerdas? Cuando estaba conversando con él, que le dijo, me tiene que estar llamando. Ahora, los niños, señores, los niños, supuestamente se está hablando de que, dicen que ella ha pedido la custodia total de los niños, pero eso no está confirmado, inclusive hasta los representantes lo desmistieron. Ella los tiene. La ley permite que los dos tengan custodia. Vamos a ver lo que pasa, porque los dos merecen estar con sus bebés, porque tanto mamá y como papá tienen que estar con sus bebés. Claro que sí. Vamos a ver qué pasa, nosotros estaremos pendientes, pero queremos que usted nos diga, ¿cuál es su opinión acerca de esta sonada separación? Participen, les pedimos en nuestra encuesta a través de univision.com, Moni Clave, sal y pimienta, y también recuerden que pueden opinar en nuestra página de Facebook y Twitter, porque esto pica y se extiende mucho de lo que hay que hablar, pero esto también va a ser muy fuerte, porque hoy es lo que le voy a contar. El ex marido de Jennifer López, O'Han y Noah, usted sabe que quiere compartir, según nos cuentan sus atributos, con todos, o mejor dicho, con todas, porque es que él posó con su traje de Adán para una revista de mujeres. Pues la famosa publicación logró imágenes de Noah sin nadita, pero nada de ropa. Pues la sesión fue realizada la semana pasada en Los Ángeles y pronto saldrían las fotos a la luz pública. Eso sí le pagan lo que exige el candente caribeño. Las malas lenguas, no nosotros, las malas lenguas, dicen que aún no le llegan a su precio. Yo quiero que ustedes me describan esto un poquito en unos minutos. ¿Puedo decir algo? Ajá. ¿Puedo decir algo? Esto es increíble. Sinceramente, este señor vino aquí a este programa y nos dijo a nosotros que él no estaba interesado en nada del dinero. Yo no quiero dinero. No, él quiere enseñar. Él quiere enseñar. Y ahora, ahora no le llegan al dinero. O sea, no le funcionó bien lo de los videos. Ahora vamos a desnudarnos a ver si entonces sí consigo mi dinerito. Señor. Pero son sus derechos. Claro. Pero si es su cuerpo. Que lo muestre. 100% de acuerdo con Verónica. A nombre de otros. Qué bueno, qué chévere. Lo que sí es cierto es que O'Hanny Noah es definitivamente una piedrita en el zapato de Jennifer. Jennifer siempre debe caminar como así. Y es O'Hanny. Bueno, y también estamos pendientes, también, señores, acuérdense de que un juez decida si le va a dar el permiso o no utilizar los videos íntimos que él tiene Jennifer López en una película que él está tratando de hacer desde hace años. Pero nosotros no vamos a esperar años para mostrarles lo que viene a continuación porque en exclusiva David Cepeda de La Fuerza del Destino nos hace una confesión con el corazón en la mano y se trata de un trabajo. ¡Gracias!